¿Qué pasos hay que seguir y qué aspectos hay que tener en cuenta cuando yo quiero formalizar un emprendimiento o una empresa del sector turístico? Para que nos explique este interesante tema, hemos invitado a Jorge Rangel, que es un consultor empresarial en el sector turismo. Bienvenido Jorge, para que hablemos sobre todo de formalización. Listo Juan, muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Jorge, vamos a hablar en esta parte inicial sobre lo que tiene que ver con la formalización frente a las entidades del Estado. Si hay un ministerio, si hay una entidad encargada de eso y qué documentos debo tener yo al día para poder prestar el servicio de manera tranquila. Para formalizar una empresa como prestador de servicios turísticos hay que tener en cuenta cuatro componentes. El primero es el tema registral. ¿Qué es el componente registral? Son todos los permisos, son todos los registros que a nivel país, cada país regula para que un establecimiento pueda operar. Entonces podemos encontrar el registro de mercantil, que son las cámaras de comercio a nivel nacional, ¿cierto? O en su país, qué entidad regula ese registro. Desde el componente, digamos, empresarial para ser avalado como un prestador de servicios turísticos. Por ejemplo, en Colombia es importante contar con el Registro Nacional de Turismo, que es el que te da la cédula para ser un prestador de servicios turísticos en el cual está reglamentado como una persona, tanto jurídica o personal, formal. ¿Qué te permite eso? Acceder a mercados formales. Jorge, si bien es cierto que hay que tener en cuenta todos esos permisos nacionales, también hay que tener en cuenta que el sitio donde yo opero y la labor específica que estoy desarrollando puede generar que yo tenga que estar al día con una determinada documentación, con obras de infraestructura, con cumplimiento de reglas sanitarias y muchas otras cosas. Qué bueno que hablemos al respecto. Perfecto. Perfecto, Juan. Por ejemplo, desde la actividad económica. Entonces, si yo soy un establecimiento de alojamiento y hospedaje, ¿cierto?, del cual voy a prestar servicios de alojamiento, me indica que tengo que tener una actividad económica principal, que es todo el tema de prestación de alojamiento u hospedaje. Eso me indica que dentro de la regulación del registro en Cámara de Comercio, me debe estar estipulada la actividad específica que debe ser servicios de alojamiento u hospedaje. Si voy a desarrollar otra actividad, por lo cual el compromiso mío como empresario es que en esa Cámara de Comercio aparezca una segunda actividad. De lo contrario, se estaría incurriendo en una informalidad desde el componente de la actividad económica. Un ejemplo, para Colombia los moteles no son categorizados como prestadores de servicios turísticos. Están sacados por el tema, digamos, por una norma específica, porque en Colombia hay una connotación sexual desde ese tipo de establecimiento. Por lo cual, un establecimiento de alojamiento u hospedaje que se categorece como un hotel, una finca hotel, una aparta hotel, otra modalidad de alojamiento, no puede prestar servicios por horas. Por lo cual, estaría incurriendo en una informalidad desde la actividad económica. Y al momento de formalizar una empresa, hay que tener muy claro que tenemos un nuevo socio que se llama gobierno. Y que como empresarios responsables, pues pagamos un tributo al gobierno, que es el que permite construir obras de infraestructura, el tema de salud, educación y muchas otras cosas que la labor debe ser de los gobiernos. Así que, importante Jorge, que nos aclares cómo me formalizo desde el punto de vista tributario. Desde el componente tributario, cada país tiene una regulación específica desde la tributación, ¿cierto? En todo país funciona, todos los ciudadanos de cada país deben tributar, sí o sí deben de tributar. Hay varios tipos de tributación, por lo cual, desde el sector empresarial, en Colombia denominamos que el Estado es un socio pasivo para las empresas. Por lo cual, debo tener en cuenta que ese socio pasivo yo tengo que rendirle unas cuentas y pagar un tema de tributación. Pero ese tema de tributación también tiene unos beneficios, ¿cierto? También tiene unas gabelas que como empresa yo puedo acceder. ¿Y cuál es el objetivo? De que usted se beneficie de eso. Así como el gobierno estipula normas para hacer unas tributaciones, como el caso de las reformas tributarias, también hay otras normas que pueden, digamos, tener unos beneficios para que el empresario se beneficie, valga la redundancia, de ese tributo. ¿Con qué objetivo? De que no se vea golpeado desde la base de la rentabilidad y la utilidad como tal. Lo importante es que al tener tributación tengo unos beneficios, ¿a nivel de qué? A nivel financiero, a nivel de Estado, a nivel, digamos, de la parte laboral, a través de algunas normas. Entonces, lo que se busca es que las empresas tengan esa, digamos, esa estructuración muy clara para tener las reglas juegos entre el sector empresa, entre el sector Estado. Y hay un cuarto aspecto, Jorge, que es el que tiene que ver con la formalización desde el punto de vista laboral, que tiene que ver con el personal que estoy utilizando para prestar esos servicios turísticos y que hay que poner mucho cuidado porque es un tema bastante delicado. Te cuento, Juan, que dentro de las estructuras de las organizaciones, el personal es la columna vertebral de las empresas, ¿cierto? Y así como en Colombia y en todos los países hay una regulación desde y para el recurso humano, ¿qué es lo que debo tener en cuenta a la hora de contratar un personal? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las contingencias? ¿Cuál es la vulnerabilidad que como empresa me corresponde a mí minimizar para ese empleado? Un ejemplo para Colombia, tenemos un sistema general de salud y protección para el trabajo, de lo cual hay una reglamentación que todas las empresas, independiente del sector económico, deben cumplir. ¿Cuál es el objetivo? De que se vea beneficiado, digamos, el empleado, que se vea beneficiado ese trabajador y que a su vez se vea beneficiado el sector empresarial con qué objetivo? De minimizar riesgo. ¿Cuánto cuesta un empleado? ¿Cierto? Que es la pregunta que muchos empresarios a la hora de contratar es lo que piensa. Pero ¿cuál es el riesgo que yo voy a minimizar cuando cumplo con la normatividad y que me permite que en caso de un suceso, un acontecimiento, una eventualidad, automáticamente las normas me amparen? Entonces, lo que yo le digo al empresario de manera, digamos, de manera legal, lávese las manos, lávese las manos desde la normatividad cumpliendo para el Estado y así se evita dolores de cabeza, partiendo que es la columna vertebral en la que presta el servicio y prestar el servicio es de factores humanos, ¿cierto? Ahora estamos en una ola importante que es que el factor humano es mirarlo más desde el ser, qué es lo que está pasando con el ser humano, qué es lo que está evidenciando cuando estamos prestando servicios turísticos y lo que buscamos es garantizar una experiencia para esa demanda que busca nuestros servicios. Jorge, ¿cuál sería esa gran conclusión? Ok, hay una conclusión muy grande que es, a nivel mundial hay una tendencia que es el tema de la sostenibilidad, ¿cierto? Todas las empresas quieren ser sostenibles para, digamos, asegurar en un futuro una permanencia en el mercado, pero hay un principio básico de la sostenibilidad, para ello ser sostenible en los tres componentes que prima la sostenibilidad, que es el componente socioeconómico, perdón, el componente económico, el componente sociocultural y ambiental, las empresas deben de ser primero sostenibles económicamente para luego resarcir esa economía o esa rentabilidad de utilidad desde lo sociocultural y desde lo ambiental. Es muy complejo hacerlo desde la parte sociocultural y ambiental cuando no se tiene una sostenibilidad económica, por lo cual hay que buscar esa sostenibilidad en las empresas y que permitan generar todo el, digamos, el triángulo de la sostenibilidad. Jorge, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. No, con todo el mayor gusto, Juan. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.